Espoilear. Introducción al hardware hacking. ¿Qué es? Contanos un poco de vos. De chicos, desarmadas, cosas que no volvías a armar. ¿Puedes? Sí, porque me daba mucha pereza volver a armarlas. Igual de grande lo sigo haciendo, no te voy a mentir. Claro. Es más, la mayoría del hardware que vamos a ver hoy es de mi, podría llamarle la caja del despiece, que es donde están todo ese hardware, ¿viste? Para sacrificio. Estuve viendo a la tarde que había en la caja del despiece y agarré un par de cosas que sirven de ejemplo. La caja del despiece son sueños rotos, en realidad. Cosas que nunca se terminaban. Cosas que tenías que tirar y no tiraste. Cosas, claro. Es de cual, cual. Es de eso que tenés acá en la impresora vieja, ¿no? Sí, 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 lo estuve haciendo años y después fui perfeccionando ese síndrome de diógenes, ¿viste? Que uno tiene. Está acumulado. Que tienen todos los que estuvieron en lo que es, ¿viste? Electrónica. Sí. Y menos mal que no seguís también mecánica, ¿no? Porque tendría autos todos podridos en la puerta de mi casa y cosas así, seguro. Tengo uno igual, en la puerta de mi casa sentado ahí. A mí me es malo. No, el tipo no se me fue un falco. No, el tipo no se me fue un falconado. Bueno. Démosle comienzo. Bueno, chicos, a todos los que nos están viendo, pueden ir comentando desde dónde. Como saben, este es el tercer workshop de esta nueva temporada, por así llamarlo, de los Summer Workshops. Y en la ocasión de hoy, como venimos hablando, vamos a hablar de introducción al hacking. que si están en el tema, casi que no necesitan presentación. ¿Hace cuántos? Bueno, estás tomando agua, ¿no? Pero ¿hace cuántos años que venís con esto? Ahí nos dicen de Noquén. Molestando vendré hace 10 años, pero recién ahora me estoy mostrando la cara. Yo era más reservado. Sí, sí, sí. A lo sumo hacer un pull request en algún proyecto, cosas así, pero esto de mostrar la cara, el juego. Sí, muy vieja escuela. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, así que, bueno, sin más, ya somos personas acá en el vivo. Ema, todo tuyo, casi al aire hace un rato, ¿no? Pero bueno, debemos comienzo. ¿Cuántos somos en el Twitch? Yo voy a 62. Ah, bien. Bueno, sí, arranquemos. Dale. Bueno, este workshop tiene dos partes. La primera sería las diapositivas. Y la segunda va a ser lo que sería más práctico, con unas pobres víctimas de mi cajón de hardware a desarmar, que lo tengo al lado mío. Bueno, lo iba a ser un poco lúdico, iba a ser totalmente al azar, pero decidí ya tener preparado un par de víctimas elegidas, ¿no? Así que, bueno, vamos a arrancar con lo que son las diapositivas. Las diapositivas se las pueden bajar de un repo, junto a unos programas, que vamos a estar pasando después por Twitter, seguramente. Y, bueno, lo que tienen las diapositivas. Ah, por allá también. Joya. ¿Ya lo pasaste? Joya, joya. La idea de las diapositivas tienen unas referencias, tienen unos links, así ustedes pueden después abrirlas y ver los links y seguir leyendo un poco más al respecto. Así que, sin más dilaciones, arrancamos. Bueno, este sería el temario. Vamos a estar viendo lo que son las herramientas que vamos a usar. Vamos a analizar un poco lo que es el hardware a atacar. Vamos a buscar información útil. Y, por último, con toda esa data, vamos a planificar lo que es el ataque. Después vamos a empezar viendo lo que serían las herramientas. Lo recomendado, yo esto lo separé en tres grupos, que son las de electrónica básica, las de microelectrónica y las de bugging. Si uno empieza recién a jugar con esto, no hace falta que tengan todo esto, pero este sería el set de herramientas recomendado. Por ejemplo, lo básico de electrónica, el multímetro, la estación de soldado, los estornilladores de precisión, y después lo que son las opening tools, que son todo lo que es para abrir el hardware. Yo, a las tools, algo que le agrego siempre, es una que no está en la lista, que es esta, no sé si se ve bien, que es el famoso cuchillo de relojero. Es muy útil porque tiene un filo y al ser de acero es muy duro, y para lo que es el hardware que está hecho de ABS, que es muy duro, te hace muy fácil abrirlo con este cuchillo, sin romperlo. Por lo general las herramientas de apertura electrónica son de plástico para no romper nada ni marcarlo, y en esos casos de caja, o sea, de hardware que está hecho de ABS muy duro, de materiales muy duros, lo que son las herramientas clásicas de apertura, se rompen o te cuesta un montón. Así que yo recomiendo siempre tener en las herramientas electrónicas lo que es el cuchillo de relojero. También, si vamos a desoldar componente, por lo menos, por ejemplo, desoldar una memoria EEPROM, lo que sea, siempre está bueno que tengan flux, cinta Capton y un poco de papel de aluminio. Después voy a mostrarlo con una plaqueta, pero la idea es que te vas ayudando con la cinta Capton y no quemas los componentes de alrededor mientras haces la técnica de soldado. Después lo que es de electrónica, un microscopio que siempre es útil. Más allá del microscopio podemos improvisar otras herramientas. Yo, por ejemplo, algo que solía usar mucho, a ver si lo tengo por acá, no lo encuentro, son unos lentes de celular para fotografía. Tengo un lente macro de celular y hay veces que no tengo ganas de montar el microscopio electrónico y saco ese lente y saco fotos con el lente y me ayudó con el zoom de ese lente para poder trabajar. Inclusive, viendo en YouTube videos de gente que hace reparaciones y cosas así, vi a más de uno que tenía, en vez de un microscopio, tenía lo que es un celular viejo con una de esas lentes pegadas y con eso lograba hacer algo. Así que está bueno para saberlo si no queremos comprar un microscopio. Bueno, y después lo típico, las pinzas bruselas, etc. Todo ese material de microelectrónica. Y para debugging, originalmente, íbamos a estar usando lo que es una interfaz universal. Y acá tengo una. No sé si se verá bien. Que es la típica interfaz USB-TTL para comunicarse por URART. Íbamos a usar esta para usar una interfaz barata. Se ve bien, ¿no? Caché. Porque tengo delay en la imagen. USB-TL. Joya. Bueno, íbamos a usar esta, pero tuvo un accidente y se rompió. Así que vamos a estar usando otra interfaz. Mi idea era usar esta porque es una interfaz barata que por un dólar podés comprar. Así que está bueno siempre tener una de estas semanas. Pero en su lugar vamos a estar usando el Pirate Bus, que es justamente el de la foto. Es la misma versión, pero con un case de policarbonato. Está este de acrílico. Así que voy a estar haciendo un par de explicaciones de cómo se usa el Pirate Bus también durante el workshop. Después, idealmente, para debugging, bueno, podemos usar el Pirate Bus, podemos usar el Pirate Bus, el Shikra. Después, si vamos a trabajar con J-Tag, vamos a usar el J-Tag Curator, o el J-Tag de Uber. Y después, los programadores Flash, que es justo el que estaba mencionado en la lista de requerimientos. Que es este. Que después voy a hacer unas cuantas aclaraciones al respecto. Normalmente, este sería el setup básico para jugar con lo que es hardware hacking. Y es bastante económico, dentro de todo. Este sería el básico. Además, podríamos agregar otras herramientas, como sería un analizador lógico, un osciloscopio, pero ya con un poco de estas herramientas podemos arrancar. Bueno, ya una vez que tenemos resuelto lo que es nuestro laboratorio, vamos a ir analizando el hardware. Primero vamos a ver cómo está conformado el hardware. Y después vamos a ir buscando puertos de debug en el mismo. Acá tenemos lo que es una foto de un router, un TP-Link Archer C7, versión 1. Mientras lo pueden contemplar, voy a tomar un poco de agua. Y acá está lo que es la explicación, ¿no? De cómo está conformado el mismo. Podemos ver... ¿Se ve el mouse? Pues lo voy a usar para señalar justo. Pero me parece que no se ve, ¿no? En fin. Bueno. Bueno. Podemos ver que en rojo marqué lo que es el Wii Sock. Los Wii Sock son los Sock pensados para Wi-Fi, porque adentro tienen amplificadores y unas cositas más. Después la RAM que está acá, que está marcada amarillo. Después la memoria Flash, que está marcada en azul, que es este pequeñín. Y después, bueno, las cosas de red, que es este switchateros y los transformadores de red. Los routers más o menos siempre se componen así. Si vamos a tener un bloque con un Wii Sock, su memoria. Si tienen root... Si tienen todo lo que es red, vamos a ver un... Red y switch. Vamos a ver uno de estos chips como este. Y, bueno, después los agregados que pueda tener. Después también, analizando esta placa, vamos a ver que al costado tenía unos puertos que hasta están marcados, como J1 y JP2. Estos puertos que hasta están marcados, acá puse el pinout. Lo que sería JP2 sería un puerto de JTAC y el otro puerto de J1 sería el puerto URART. Con su masa, transmisión... Acá está justamente todo el pinout. Después, también se puede... Vamos a estar viendo otros tipos de hardware. Por ejemplo, una cámara, que ya es... Se conforma un poco diferente. Esta es una WISCAM versión 2. Vamos a ver que acá tiene un módulo Wi-Fi. Es un SOC pensado para video. Así como los routers tienen los SOC especializados para lo que es routing, las cámaras, por lo general, tienen un SOC especializado para video. En este caso es el T20. Y, bueno, acá, marcado en verde, tenemos lo que es la memoria flash. Como podemos ver, acá no tenemos marcado ningún puerto de debugging ni nada. Pero, si vemos abajo, hay unos tres pines sospechosos en una punta. Analizando estos tres pines, podemos ver que uno es masa, uno es transmisión y otro es recepción. RXTX. También se puede dar un caso más con lo que es hardware, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el hardware de la PlayStation 4. Donde, bueno, acá podemos ver cómo está conformado. Acá está toda la memoria RAM en este bloque. Después hay algunos chips más. Pero, como vemos, en un hardware más masivo como este, por lo general no vamos a ver puertos ni nada raro. En lo sumo vemos un montón de testpings. Y, justamente, en esos testpings, muchas veces pueden estar escondidos lo que son los puertos de debugging, como es el caso de esta placa, donde, en una punta, vamos a ver que están escondidos todos los testpings de debugging, que, justamente, son URARTS. Estos serían los tres casos que podemos ver en un hardware. Bueno, en realidad hay un cuarto que sería que realmente no hayan puesto puertos de debugging y nosotros tenemos que ver cómo fabricarlos, que muchas veces sabemos que hay un SOC que tiene un puerto, un pin que asegura, y nosotros tenemos que hacer ahí una micro soldadura y hacer un puente. Esos son los casos más escabrosos que podemos encontrar. Ahora, una vez que tenemos todo analizado, vamos a empezar a ver lo que sería para buscar información útil. Aproximo, tomando un agua para meter un bocón, recuerden, chicos, que todo lo que es G-Tag son puertos que se utilizan por lo generalmente en producción o cuando se fabrican las placas para testearlas y uno después termina excediendo por ahí. Digamos, después de la línea de producción. Por los paneles que tengan ganas y todo eso. ¿Cómo? Claro, que después vos trabajás de última con ese hardware por el panel que tenga el mismo hardware o lo que sea, ya no hace falta todos esos puertos. Bueno, acá volví. Bueno, ahora vamos a buscar lo que es la información útil. Normalmente, bueno, si tenemos un analizador lógico podemos hasta snifiar lo que son las comunicaciones por SPI entre chips y ahí empezar un poco a sacar data de qué podemos hacer. Si tenemos debats par, puertos de debats que es lo que vamos a estar viendo hoy podemos ver si hay información jugosa en logs en logs mismo si es un embebido y podemos entrar a los logs internos o mismo el log de boteo y toda esa data. Después, bueno, si al botear nos muestra lo que es el memory map podemos buscar particiones ocultas muchas veces el hardware en cuestión usa particiones ocultas donde mete drivers o mete configuraciones es bastante normal que en esas particiones ocultas haya configuraciones y después, bueno, si la consola nos deja explorar el file system podemos SPIAR buscando credenciales, configuraciones, etc. Lo de siempre. Ir a ver en barra, etc. Ir viendo cómo está conformado inclusive hasta hacer un poco de reversa de qué está haciendo ese hardware y poder ver si hay credenciales en algún lado. Bueno, después si tenemos lo que es alguna herramienta de alguna forma de dumpiar la flash podemos revisar lo que son las particiones o sea, si hay particiones ocultas o misma la partición principal de ese embebido y después lo típico de buscar en los binarios si hay algún vector de ataques si hay algún exploit que podemos usar público lo que sea o inclusive si vemos que está programado un poco de forma precaria bueno, con GIDRA por lo general podemos abrir esos binarios y ver en pseudocódigo en el pseudocódigo C que se genera a ver si hay algo raro después algo que se hace bastante si tenemos alguna forma para snifiar tráfico onda si conectamos ese router a otro router o a una máquina que haga router y snifiamos ese tráfico siempre podemos encontrar algo jugoso más porque todo lo que es embebido muchas veces no usa SCL para comunicarse así que eso para encontrar WAX siempre viene bien así podemos revisar por lo general intentas revisar cómo es el proceso outdating o algún o algún punto de ese hardware que te interesa entender qué hace y vas trabajando por ese lado después bueno si haces eso ya entendés un poco más cómo es que se comunica el hard con los servidores por ejemplo en todo lo que es embebido suele ser todo hardware cloud y suele conectar a un servidor externo y bueno haciendo eso desnifiando puede estar en buena data respecto y bueno vamos a empezar lo que es con toda esta data que ya juntamos a planificar lo que son los ataques voy a aprovechar para tomar un poquito más de agua con eso también hay muchos casos conocidos de cámaras que se terminan filtrando credenciales de AWS o de Google en donde después puedes acceder a la información o a los videos o a los videos o a toda la donde o inclusive aprovecho que se te cortó un poco el audio me parece inclusive te voy tirando comentarios y la gente lo va relacionando mal si inclusive puedes ver cómo ver las cámaras de otros muchas veces a través de esa de ese análisis que haces con tu propia cámara si mal no recuerdo en la devcon del año pasado o del anterior hubo una charla respecto de un de un investigador que había logrado ver unas cuantas cámaras así bueno vamos a empezar lo que son planificar los ataques sobre el hardware si el target que estamos revisando usa uboot para controlar el proceso de booting y cargo podemos ver si nos deja editar los boot arcs que son los todos los parámetros que usa para bootear y para arrancar intentamos habilitar lo que es la consola que muchas veces viene deshabilitada si no está habilitado podemos intentar usar lo que es el glitching attack para hacer forzar que abra la consola de emergencia el glitching attack básicamente es toda una familia de ataques que busca romper el proceso de carga y uboot si no lo deshabilitamos por defecto lo que te hace es que si rompe el proceso de carga te levanta una consola de emergencia la gracia de glitching attack es que vos forzas que no cargue que rompa ese proceso de boot y vos puedas acceder a la consola de emergencia para escalar ¿cómo escalamos? habilitando con los bootars que nos dé una shell una vez boteado o intentando hay versiones de uboot que nos permite desde uboot mismo cambiar el power del administrador esos son dos vectores de ataques muy usados en especial si te deja setear si el boot tiene el parámetro de security que es el que te dejas cambiar el power de root ese se usa bastante y también uboot te deja una vez que botea correr comandos muchas veces si no se los habilitaron así que vos podés concatenar en el bootars algún comando para que corra varios de estos ataques de abuso a uboot podemos ver en el video que está en el como referencia en la diapositiva bueno y si no podemos ninguna de estas dos pero tenemos acceso a lo que es la consola de emergencia podemos intentar dumpiar el firmware vía serial no conseguí hardware para mostrar justo este ataque es un ataque bastante lento porque al dumpiarlo vía serial tardás como dos o tres horas en realmente tener ese boom completo pero es algo que se suele usar cuando no podemos desoldar el chip y dumpiarlo físicamente después si podemos actualizar ese hardware que estamos analizando bueno esto ya hablé un poco antes podemos ver bueno mira acá me refiero a otra cosa acá me refiero que si podemos actualizarlo manualmente no automáticamente tendría que haber puesto esa aclaración si nos deja subir un firmware podemos intentar modificar ese firmware y subirlo parcheado ese ataque también se hace bastante por lo general los fabricantes suelen firmar lo que son las actualizaciones para que no hagamos esto pero si fue alguien medio descuidado que lo hizo puede llegar a colar ese ataque también después si el hard usa flash como memoria o emmc podemos directamente dumpiarlas las memorias emmc son como por decirlo burdamente y rápidamente son como básicamente son como memorias usb como si fueran usb vos compras un reader le soldas un par de cables de reader a memoria y podes llegarle a dumpiar así muy fácil y muy rápido y eso se usa bastante como ataque ese ataque lo usaban en un momento con las las televisiones que venían con android por lo general usaban este tipo de memorias y con este ataque lograban tener root en la tele para hacer sus cositas así que sirve para mucho tipo de hardware y bueno si nosotros podemos montar lo que es el file system externamente o sea si nosotros dumpiamos con el paso anterior ese file system y lo podemos montar de alguna forma o extraer podemos fijarnos si hay dependencias que son explotables y les damos y si el hard tiene algún panel de control ahí probamos los típicos ataques que son viejísimos pero aún funcionan de inyección de parámetros si nosotros nos fijamos en el CBE lo que son los informes de fallas en lo que se refiere a embebido vamos a ver que aún hoy en día hay un montón de hardware nuevo que se vende hoy en día que tiene este tipo de ataques de inyección de parámetros así que aunque no se crea más de 15 años después estos ataques todavía sirven así que si podemos lo que es extraer del file system en el panel siempre está bueno revisarlo y bueno esto lo que sería la diapositiva está completo aprovecho que tomo un poco de agua y paso a lo que es el el microscopio no voy a pasar voy a cambiar lo que es la cámara vos me tenés que avisar si se ve bien porque como no tengo el segundo monitor uy bueno esa es mi gana revelaste un secreto sí revelé varios secretos ahí nos preguntan Ema mientras nos acomodamos algún libro que reto para empezar con hardware hacking o algún reto para practicar yo voy a decir verdad siempre leí lo que son los blogs de enbebido y ahí siempre se ven estas cosas libro realmente no nunca leí nada es más cuando empecé a jugar con todo con esto no había muchos libros prácticamente no había libros así que siempre terminé leyendo blogs foros en especial blogs blogs hay algunos muy buenos después busco en mis en mi historial y paso algunos si quieren recuerden chicos que en el todo electrónica a la hoja llámela atención y eso creo creo que se te está entrecortando pero aprovecho que se me te cortó y digo lo mismo si por lo general vos revisás las hojas de datos por ahí vemos hoy alguna y en la hoja de datos ves que hace todo eso que vimos antes de lo que conforma el hardware vas viendo que memoria flashees como habla ahí vas viendo si usa protocolo SPI para las comunicaciones ves que ves de pincharlo siempre en lo que es reversa está bueno tener una base electrónica y leer esos manuales técnicos esos data sheets bueno vamos buscando una víctima primero voy a mostrarlo físicamente si podés agarrar la cámara porque la pantalla completa no se ve ah pero me tienen tienen que cambiar la cámara ¿no la pueden pasar abajo? o es mi cámara física esa ok ahora ahí nos estás escuchando si no ahí se ve ahí está bien está preparada la escena ahí se ve el microscopio y se ve tu cámara perfecto ni en pedo pueden cambiarlo de que se ve arriba el microscopio ¿no? el tema no es el tamaño de la pantalla de microscopio sino cambiar de posición las si querés achico el microscopio y bajás la imagen para abajo ahí está grande gracias Juco se vea todo mejor te amo Juaco nunca cambies si más que nada voy a mostrar con las con las manos no voy a mostrar tanto con el microscopio en el microscopio voy a mostrar un par de cosas que de últimas se pueden ver en chico bueno voy a desarmar esto les voy a mostrar la 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 si querés contate un chiste cachín no sé si bueno mientras vemos esto obviamente estamos enamorados de ese estornillador automático con carga USB pilas pilas no puntas intercambiables pero lo que iba a decir por ejemplo cuando hablabas de las memorias y algo muy cercano de la es que ustedes a los celulares se les hizo hace 15 años se les viene haciendo lo mismo acceden a lo que sería la memoria y no les digo hacer un root pero tranquilamente se podría cambiar un email se podría hacer cambiar todas las las que se hacían en EO hace muchos años venían por este tipo de ataques después se hizo un poco más comercial y se se vende hardware que se llaman boxes que uno puede estar accediendo a la hay una desarmando estoy desarmando una cámara en las diapositivas vimos la placa del WISE V2 este es el primo de ese board que vimos es la WISE Pancam hace un tiempo compré un lote un montón de cámaras rotas y me quedo un par de estas en el cajón de las del sacrificio igual está la regla así que no la voy a destruir tanto esa es la idea por lo menos es un plástico ABS que no es tan duro este igual hay que tener cuidado porque está hecho todo tan chiquito que te la podés mandar tenés que considerte uno de estos Cachi el cuchillo de relojero está muy bueno para laburar uno que se me corta es mi internet está fallando despido de Julio estás haciendo que la gente malflaye ¿sabes? ya ahora estoy sacando las trabas para sacar un cable flexible ahí está y ahora estoy sacando lo que es el cable de la antena voy a despizarlo todo así lo vemos bien en la cámara y después en el microscopio si se deja despizar ¿viste? pues estas fichas son medio duras se ve bien de luz pues si no prendo la luz bueno te decía si tengo una espatulita que es parecida no tengo tanto filo pero es usar un bisturí también puede usar un bisturí pero no es tan duro no es un poco más peligroso y es más peligroso si se te zafa ¿no? si lo peor es que no te das cuenta de repente hay sangre en la mesa hay sangre en la placa en la mesa en todos lados aprovecho y despise todo si se bien todo todo no lo puedo despise porque después le tengo que alimentar bueno lo dejo acá mirá esto no lo viste el otro día pero tengo la mantita con imán para no parar los tornillos que miedo parece que no puede cortar la mantita esta si la puede llegar a chicar se ve se ve bien seguro no no prendo la luz si no la prendo y ahí se ve la placa si me querés acercar mejor si no lo veo en el microscopio pero quería mostrarla en la cámara principal ahora el microscopio está bien está ruido está bueno yo lo veo con delay en el celular pero vos en vivo me ves ves la placa justo se te recortó la ves si veo la placa bueno porque quería si ustedes se acuerdan de la dispositiva anterior es muy parecido la disposición de los componentes acá tenemos lo que es el lo que es el chip de red de wifi acá tenemos lo que es el SOC el T20 y bueno este es un driver para la cámara el motor para mover la disposición la cámara y esta sería el puerto que conecta la cámara este puerto sería de usb y bueno si nos vamos al otro lado de la placa acá tenemos una memoria flash que podríamos llegar a desoldar y dumpear la voy a mostrar en lo que es el microscopio para ver qué modelo es QH128A este sería el chip vamos a probar primero conectar por por serial sabes que me va a odiar Joaco pero ahora necesitaría cambiar las cámaras de vuelta buenísimo bueno si creo que si lo puedo hacer una si lo puedo hacer de nuevo estoy pensando si hay que volver a hacer este cambio creo que no lo tenemos que volver a hacer así que no ahí va cuando la interfaz se se ve bien ¿No? La pantalla ¿Se ve la pantalla? No sé si ahí pueden confirmar Que llegan a leer la terminal Voy a poner ¿Se lee la terminal? ¿Vos la lees? Yo la leo, sí En chat no nos dijeron nada Sí, se lee, perfecto Bueno Ahí Conecté Bueno, el PirateBus Cuando lo usás tenés que Antes, como soporta muchos protocolos Configurarlo Se configura Cambiando el modo Con la M Acá vemos todos los protocolos que trabaja Podríamos estar trabajando con URART Que es el 3 Velocidad, la máxima Que es 9 Y después la configuración por defecto Parity, no Stockbytes, 1 Como siempre Y bueno, la polaridad Después el detalle que tiene el PirateBus Es que Tenés que Activar La fuente de poder Haciendo W mayúscula Porque si no No nos va a leer nada La terminal La terminal La PirateBus Ahora voy a conectar Que es el hardware este A ver si querés aprovechá Cachi Y hablá mientras busco el USB Bueno, te quería recordar que Esto Que pueden utilizar programadores más económicos Quizás este que usa EMA Es un poco más Pero como nos decía Pio Con programadores O Que manejen el WART O cualquier protocolo Que necesiten Para el chip en particular Pueden empezar con esto Gastando menos En realidad No es necesario Hacer una función muy grande Como para empezar ya A jugar En Hard Si Idealmente Yo por eso quería usar Viste el genérico De un dólar Pero bueno Lo voy a tener que arreglar Justo no llegué a arreglarlo hoy Pero me iba a usarlo A ver Voy a conectar La alimentación De esto Antes voy a aprovechar Y voy a explicar algo rápido Nosotros para encontrar Los puertos de De debugging Idealmente Deberíamos usar Un analizador lógico Idealmente Yo lo que suelo hacer Es Hay mucho hardware Que vos ya sabés Que tiene un Un puerto URART Por ejemplo Routers Cámaras El 99,9% Tiene un Un puerto URART Así Yo lo que hago Es Es El puerto sospechoso Que hay en la placa El puerto sospechoso Que hay en la placa ¿Se ve bien o se ve muy oscuro? Ahí está más oscuro Pero sí Se me está yendo la luz Y después voy a contar Porque no tengo la luz principal Bueno Yo empiezo buscando El puerto sospechoso Busco Si tiene una Una masa Como vemos Acá hay un chasis De un lector de tarjetas Que es Seguro esta masa Así que Voy al chasis Y voy buscando los pines Acá veo que el pin 1 Claramente es masa Y después yo podría Energizarlo Y revisar Que No pase Los 3,3 voltios Los otros pines Así que Lo voy a prender Si podés Ponerlo en el microscopio Es que hasta El piso de la tarjeta Y Le parece sospechoso En donde pueda encontrar Un posible puerto Ahora voy a cambiar De microscopio El lugar A ver si lo puedo Sacar Acá está Como vemos Este es el chasis El lector de tarjetas El lector de tarjetas Ahí está Y el pin Voy al lado No tiene Y voy al otro No tiene El tema El tema que esto Es metal Y cuando haga La segunda prueba El metal ese Me va a molestar Así que La segunda parte Con los otros dos pines No la voy a hacer Con el microscopio Porque no quiero Quemar nada Hoy Voy a hacerlas Voy a ir prendiendo La otra luz No puedo No puedo Prender La luz Con Yo tengo Todas las luces Viste Con Lámparas FireEQ Y me di cuenta Que ese hardware Si me servía Para ver el otro ataque Así que me quedé Sin luces Para hacer La segunda parte De la demo Pero tengo La lámpara Chicos Les pedimos Para La intimidad Estábamos buscando Hardware Para hacer El workshop Y ninguno Quería desarmar Las luces De sus casas Y bueno Emma terminó Sacritando Su Philip Hugh Para la demo ¿Qué pasa? Ahí estamos Ahí se ve mejor la mesa Se ve, si Joya Bueno, voy a alimentar Esta placa Ahí lo que nos va a usar en el micro Le digo a Paco si va a cambiar la escena también A checar otra vez el micro Nos va a odiar, cortamos y nos No, pero es que Es un minuto Después vamos a ver más que nada Lo otro Como quiera Si a Juacol Tiene ganas, si, si no, no, pues es un minuto Si, dale, agrandémoslo Así se ve mejor Avisame cuando esté mientras yo sigo acá Ahí estamos Gracias Gracias, está en silencio, pobre, ahí Bueno, le voy a dar Si vemos cuando Lo enchufo Lo conecto Ahí se prende El pin de Que indica el encendido Y lo que vamos a hacer ahora Es revisar los otros dos pines sospechosos Viendo la tensión Viendo qué voltaje hay No sé si ahí se ve Como tengo delay no veo si se ve multímetro Se ve, Cachi Ahí no se ve Lo ponés del lado derecho Bueno, yo leo Ahí se ve No No, no, no se ve Me parece que no se va a ver la pantalla Ponelo del lado derecho Abajo del programador Y ahí lo vamos a ver Ahí Inclinaron un poquito ¿Se ve la pantalla? Se ve un poquito oscuro A ver, chicos en el chat ¿Lo pueden ver? Bueno, cuando vean que aparece un número ahí Es la verdadera tensión Sí, igual yo lo voy a leer en voz alta Pero estaba piola que se vea Bueno Vamos a ver el pin del medio El pin del medio tengo 3,3 voltios Y el otro pin Tengo 3,3 voltios Medio sospechoso Porque por lo general Vos tenés un pin que te detecta tensión Y otro no Y por lo general El que no te detecta tensión Suele ser el que es TX Y el que te detecta tensión Suele ser RX Esta es la forma Económica de hacerlo Pero en realidad Habría que hacerlo con unos Analizadores lógicos Igual Con todo este hardware Que vos ya sabés Que tiene Un puerto URAR Yo lo vengo haciendo así hace rato Y Y nunca pasó Suele ser bastante Y nunca pasó nada Igual de paranoico Yo tengo todo conectado Yo uso siempre Viste la interfaz barata Y uso Un hub USB Así que de última Si se quema todo Que no debería pasar nunca realmente Por la tensión que es Y todo eso Se me quemaría el hub No se me quemaría nada el mar Etcétera Ahora es el momento Que claramente Nos va a odiar Joaco Porque yo necesito Mostrar Como Sí Ahora vamos a mostrar Un par de cosas Con la consola Con la interfaz Universal URAR Que tengo Avisame cuando haga el cambio Que yo de mientras Voy moviendo la luz Claro Juego Si por Ir cambiando la escena De nuevo Claro Quiero Contrar los chicos Del chat Que es Dice Contrar un formato Para esto Sin tener Un montón de cámaras Y switcharlas En el momento Todo el tiempo Te pido disculpas Por estos ajustes Que estamos haciendo En el vivo Pero es Tiene su encanto Hacerlos igual Joaco Creo que nos abandonó Joaco Sí, sí, sí Joaco se fue Ya fue Dijo No soporto más Estos locos Sí, sí, sí Joaco Te juro que no voy a moverlas más Bueno, en realidad es mentira Porque tengo que moverlas una vez más Pero ya estamos Bastantes adelantados No te preocupes Yo creo que con microscopio No tengo más nada que mostrar Así que todo sería con el Con la pantalla Ahí Ahí me está acomodando Avisame cuando esté cachi Porque yo lo veo con delay Ahí ya está Yo todavía tengo que ver el delay Así que chicos Si ya estaba cambiado Les pido disculpas Ahí nos dicen por el chat Deja configurado el cambio De ese Aprovecha Pero en la próxima Sí Es Es La primera vez Que hacemos algo así Sinceramente no teníamos Vos también tenés laboratorio De electrónica Cachi No seas rata Hacete un workshop Podría Podría Hacer algo Bueno Ahí veo que se ve Bueno Lo que tiene El pirate bus Es que una vez que configuraste Modular Vamos a tener que usar uno de los macros La lista de macros Se ve haciendo Entre paréntesis Cero Nosotros vamos a usar el macro De El El número uno Que es el El puente Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer es Nosotros ya sabemos que tenemos una masa Y tenemos dos pines Que no tenemos ni idea que es Así que Me voy a volver a fijar cuál es la masa Así la conecto a la masa del pirate bus Ah, mirá El pin uno Porque estaba marcado en la placa Es el Es el masa Masa de mi pirate bus Es el cable marrón Conecto mi masa Y yo tengo cable negro recepción RX Así que Voy a prender La cámara Y voy a Revisar cuál de esos dos pines Que me quedaron Es Para poder tener Consola Para recordarles Ahí al respecto del chat El que daba atención Era TX ¿Verdad? Corregimos Javier Gossi El TX es la transmisión RX es la recepción Y vos necesitas Y vos necesitas la masa Para que el programador Entienda Cuál es el cero lógico De las señales que le vienen Y lo que es la tensión Nunca la conectas Siempre terminas usando Esos tres pines Así que por eso Yo lo que agarro Es Primero descubro Cuál es masa Después veo Qué pines deberían ser RX o TX Y después voy tanteando A ver cómo se comporta Todo esto A ver Ahora voy a conectar Al primer pin RX Y veo que no hace No hace nada No parece A ver Mirá El primer pin Efectivamente Era RX Ahí aprieto El teclado Y no hace nada Porque le falta La transmisión Le falta la línea TX Así que Conecto TX Y ahí veo Que efectivamente Mi teclado Es detectado Ahora si Aprovechamos Y vemos Arriba de todo El proceso Deboot Vemos que Voy a desconectar RX Para que esto No se mueva Y voy a la consola Arriba de todo Y vemos que Efectivamente El bootloader Es un UBoot Esta es la versión Acá vemos Un montón De data De debugging Y vemos que Cuando Termina el proceso De Debooteo Arranca como siempre Un kernel En este caso Un kernel Linux Y esta es toda La info Del kernel Linux Acá están Todos los parámetros Que usó Ese kernel Para levantar Consola Vemos que tiene La consola activada Acá vemos La velocidad La memoria Y varias Varias cosas más Acá vemos El init Y acá están Todas las particiones Que tiene Creo que arriba También nos dice Las particiones No Este no Este hardware No te dice Todas las particiones Arriba Pero bueno Acá vemos Que claramente Tiene varias particiones Y que cada partición Tiene una funcionalidad Vemos que hay Una partición De booting Un kernel Un root Acá hay unos drivers Cosas de backup Acá está Lo que mencionaba Antes Que muchas veces Tenemos particiones Que son de Son particiones De Para configuración Y bueno Como vimos Antes En el hardware Nosotros No tenemos Ningún Ninguna memoria NAND Para intentar Hacer El ataque Glitching Clásico Que nos Dispare La ventana La La ventana De emergencia La consola De emergencia Y nosotros Como vimos Nos pide una contraseña Un usuario De contraseña Así que No Vamos a probar Admin Admin Y si no Vamos a probar Vamos a probar Dumpiando Ahí No funcó Así que Lo que vamos a hacer Es Dumpiar la memoria Flash Para analizarla Un poco Y ver Que tiene adentro Y después Vamos a jugar Con otro Hardware Más Aprovecho Esto ya lo apago Bueno Yo tengo Yo estas cámaras Tengo varias Y yo Ya le desoldé La memoria A otra De estas cámaras Así que Vamos a jugar Con el programador Que el programador Es este Y vamos a jugar Con esa cámara Con esa cámara Con esa memoria Buscamos el ping 1 De Creo que el mismo programa No se escuchó Nada de lo que dije Solamente es Can Rock O es todo En general A ver si me pueden confirmar En el chat Ahora si Ah buenísimo Genial Se entrecortó Un pedacito Ah si se escucha No 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 Si se escucha Bueno Voy a abrir El programador En el repo Que pasamos Están los programadores Estos programadores La mayoría Son de foros rusos Así que Cuesta un poco Conseguirlos Así que los deje Todos subidos Cuando elegís Acá el tipo De chip Te dice El pinout Me parece No Este programador No lo hace Abre el otro Porque si no te acordás El pinout El programador Mismo Te lo dice No Este no te lo dice Bueno Ah mira Que modelo habíamos dicho Que era chip A ver lo voy a fijar En la Voy a fijar de vuelta En la Esto es todo Y de vuelta Si 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 Este programador En realidad Es un Lector de Es una Interfaz universal De Vine Claro Es un Es el 341 Este chip O el O el Cosu Mirá Con esta luz No se No se ve bien Me comentaron En el otro Workshop Que Que pruebe Con cinta Scotch Para que se vea El Ahí está Mirá QH 128A A ver Este 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 Se dice Las patitas Este Este Lo decía Con el Datasheet Ah Mirá Tengo el Datasheet Acá Este Programador Bueno Vamos a hacerlo Con la Con la Pinza La pinza La pinza Tiene El pin Uno Acá De este Lado Nosotros Ponemos La parte Que tiene El puntito Del chip De ese Lado Que marca El pin Uno Esta pinza Esta pinza Esta pinza Está hecha Para clavarla Directamente En la Placa Pero Yo tengo Una Desconfianza Con este Programador Que me parece Que Tiene algún Problema Y a veces Me quema Algo De las Placas Así Que Por eso Lo estoy Haciendo Con el Chip El Chip Ya sacado De la Placa De soldado Algún Diodito Si El Es la Tensión Que Alguno No te Manda Por ejemplo Si vemos En la En la Ficha Técnica Que me Mostró Acá Decía Que Este Chip Era De 3,3 Voltios Y Por lo Que Estuve Leyendo Este Modelo De Programador Tiene Una Falla Y Te Manda Siempre 5 Voltios Y Algunos Algunos Chips Son Muy Sensibles Y Te Según Según el esquema Tengo que ponerlo De ese lado Están marcadas 25 25 xx 25 xx El día es acá El pin 1 Si uno aprende con los años es fijarse bien antes de conectar viste porque después Te habrá pasado Cachi Con cosas Mientras te conectas eso es como algo casi espiritual eso que un día te levantas y decís hoy no estoy para hacer esto, hoy no estoy, hoy no estoy, hoy no estoy, hoy no estoy, hoy no estoy Voy a conectar lo que es el principio, quiero saber si queda grabado, no, si queda grabado acá en el canal de Twitch, una vez que termina la transmisión va a ver el video y vas a poder verlo todas las veces que quieras Ahí conecté el programador, voy a ver si me reconoce el segundo puerto com Raro, pensé que me la tenía que reconocer, sí A ver si me lo lee Uy, lo leyó la primera, no sé qué está pasando Cachi, esto es brujería Se escucha bien porque tarda... no sé si me traba toda máquina por ahí a esta hora que lo recuerdo No debería Yo te escucho bien Ah, joya Bueno, ahora lo que estamos haciendo es leyendo lo que es la memoria flash esta directamente con un programador De esta manera después vamos a pegarle una mirada de qué tiene Y vamos a hablar un poco de qué se podría hacer Tarda un toque en leerlo porque es por serial y pesa bastante esta memoria Casualmente este programador es el mismo que usan para las... para los mothers Sí, a ver Así que... Eso es lo que... eso hace que sea un programador barato, yo creo que este programador estaba a 300 pesos en su momento Lo que he visto que hay veces que se dumpea mal la memoria En especial si el programador no la detecta bien Así que está bueno siempre manualmente decirle al programador qué memoria es Tiene un auto detect pero a veces te la detecta como más chica Después de esto vamos a ir al sacrificio del otro hardware que... Que vamos a intentar hacer lo que es el ataque de glitching Que por lo que estuve viendo... Eh... Los hub de Firi Hugh Se pueden atacar con ese ataque Bueno, ahora lo voy a guardar Yo una trampa que hago en Windows es que por lo general las... lo que son los... Los filesystems de estas cosas embebidas Están comprimidos con... El MZA La A Que es eh... Justo lo que abre 7zip Es algo que se suele usar cuando usas el filesystemsquash Ese tipo de compresión Así que yo lo que suelo hacer es... Lo extraigo de una Y acá están todas las... Todo lo que es el filesystems... Acá vemos que están las... Estas carpetas son la... Lo que se va montando... Como backup y todo eso Acá está el famoso driver Esta es la primera parte del filesystems parece Por eso el driver está vacío Porque driver seguramente tenga... Tenga... En el hardware real... Eh... Cosas Nosotros lo que podríamos hacer acá es... Ir revisando... Que hace... Para los que se sumaron después O los que quizás se perdieron Les queremos recordar que ahora... Memoria Para recuperar las credenciales Que teníamos en el boot Ehm... Cuando leíamos el firmware por WhatsApp Acá en Shadow tenemos que el usuario es root Y esta es la credencial También podemos ver Acá va el Linux El Linux RC debería ser el script de inicio Vemos que cuando levanta Levanta UCBOX de una Y bueno... Lo que podríamos hacer Que se suele hacer mucho Una vez que llegamos a lo que es el... El archivo Shadow Es... Buscamos en internet si alguien lo crackeó Y si no lo crackearon Ehm... Intentamos crackearlo nosotros Vamos a ver que... Hay mucha gente preguntándose ¿Cuál es la contraseña de esto? Y nadie la sabe Así que parece que es difícil para crackear Nosotros lo que podemos hacer Es ver... Ehm... Ya que no tenemos... No podemos encontrar en internet el usuario Podemos intentar dos cosas Que igual no las vamos a intentar Porque no quiero matar la cámara Y aparte no quiero quedarme sin tiempo Para ver lo otro Ehm... Podríamos o... Editar este archivo Y... Flashear... Ehm... La memoria EEPROM Con la credencial cambiada Y así poder jugar un rato con la cámara O podemos ver si tenemos el comando de... Secure en el UBUT Para eso vamos a volver a lo que es... La cámara Voy a desconectar el programador Y voy a volver a lo que es la cámara Ahí conecto masa Conecto Rx Tx Voy a fijarme si me deja entrar directamente al menú de UBUT Estoy iniciando el hardware Y presionando una tecla Y vemos que me deja entrar algo Vemos que me deja ver varios comandos Veo que el comando secure lo sacaron de esta versión de UBUT Así que no puedo hacer esa trampa Ehm... Si hago... Si hago printem Me muestra todas las configuraciones que tiene este UBUT para arrancar Vemos que tira los errores a serial Vemos que parece que tiene una configuración Parece que es algún router remoto o algo Esto está para analizar, ¿no? Para ver que hay en esta IP Y bueno, estos son los VUTARs Como mucho de esto Lo voy a mostrar también con la otra El otro hardware Solo quería ver si tenía el comando security Porque si tenía ese comando Podía resetear con esta misma consola de emergencia El... Lo que es el... El power de root Y así poder entrar como root a la cámara Como no puedo hacer eso Y ya tengo el file system en la máquina para jugar Lo doy por terminado Y si quisiera seguir Podría probar tocar el file system y actualizarlo O revisar el file system Sea algún bug en el panel O lo que sea que tenga esta cámara Otra cosa maliciosa que se puede hacer haciendo esta trampita Es que... Vos te podrías... Llevar la cámara de... Este es un ejemplo, ¿no? No lo hagan, chicos En su caso Imaginate Te llevas la cámara del trabajo De seguridad O de una fábrica A una cámara externa Y le dumpias las credenciales del wifi Y después te conectas al wifi Como que la gente no tiene conciencia de eso En las empresas Pero vos podrías sacarte una cámara externa Que tenga una fábrica Y la gente va a pensar que se robaron la cámara de ratas Pero en realidad Que se robó la cámara La quiere dumpiar Y quiere las credenciales del wifi Para andar a saber qué Así que ahí tendrías un vector de ataque totalmente malicioso Que nadie piensa nunca, ¿no? Y acá es cuando dejo de tirar ideas, ¿viste? Porque me están grabando Los invito a los after de la eco Donde nada se graba Y el que graba lo echamos No roben cámaras, please Ahí nos dicen por el chat No sean ratas robando cámaras, please Cámaras enormes Las credenciales de Amazon Directamente al S3 Y se ven grabaciones de todas las cámaras Acá volví, Cachi Espero no hayas dicho nada ilegal, por favor Bueno Acá tenemos lo que es el... Voy a ponerle adorno No puedo ver las cámaras, che Uy, acá me van a odiar de vuelta Porque tenemos que cambiar la cámara de vuelta, ¿sabes? Mientras tanto voy hablando Lo que tengo en la mano es el hub de Philips Hue El famoso Bridge De casualidad O sea, fui viendo en la caja las cosas que tenía para... Para jugar Y como no tenía ninguna cosa en esa caja Que pueda usar el ataque de... Glitching Attack Me acordé que sí lo podía usar con el Huey Phillips Así que estoy a oscuras en mi casa Para hacer este workshop, chicos Y esperemos que no muera este Bridge Porque si no voy a estar a oscuras todo un día, ¿sabes? Voy a ir a tu casa y vos también tenés la caja Te voy a chorear el... Sí, sé dónde vivís, Cachi Bueno, después la producción de la ECO te... Uno El tema es que me voy a quedar sin luz hoy ¿Qué iba a decir? ¿Ya cambiaron las cámaras de posición? No, todavía no Mientras tanto voy abriendo un poco esto Que no tengo ni idea cómo se abre No sé si tiene tornillos, no sé nada Sí, mirá, tiene tornillos Tiene tornillos Torque Sé que Phillips, como inventó el Thor Le pone Thor a todo Todo Thor pusieron Joaco, cámbiame las cámaras, please Ah, son unos ratas Solo dos tornillos le pusieron Ah, son unos ratas Solo dos tornillos le pusieron Ah, son unos ratas Vamos a probar con un Thor 15 No creo ¿Qué parece? Más chico Háblame, Cachi No me dejes así Ah, ahora La tenés que remar vos ¿Ahora la tengo remar yo? Claro Ya tiene experiencia Están empezando Si bien yo la introducción Ya salí en el interés Eso ya se Y quiere venir a ver Cuéntenos un poquito más Yo te dije Cacherega de poner música Música de ascensor Música de ascensor Pero hubiera estado buenísimo ¿Por qué no se nos ocurrió ayer? ¿Eh? Bueno No estuvo tan mal Acá vemos Las tripas El cardward Esa división Que tiene I más D Ah, nunca cambiaron la cámara ¿No? Paco, si estás por ahí Ahí ya lo llamé Creo que tiene Dos antenas Estaría para analizar A este JAR Vamos Grande, Juaco Y está bueno Que te hayas guardado Las escenas Porque Seguro hace un santo Bueno Ahí se ve Cachi Cachi No me cargó el tweet Tengo mucho delay Ahí en Mi canal Estoy desde el celu Justo Para ver Yo creo que por el ángulo Se ve bien Voy a explicar de vuelta Más o menos Cómo se conforma este Por lo que veo Esto Acá veo que hay una memoria Que puede ser una memoria flash Acá veo una memoria que es NAND Creo un ADMEL Que no sé qué hace Estaría para analizarlo Esto puede llegar a ser una RAM Y este puede llegar a ser lo que haga de SOC Y bueno Acá hay un pequeño trafo de red Ah, mirá Me quedó muy arriba ¿No? Sí, está muy arriba Entonces No se dio nada de mi explicación Ahí se ve bien Ahí lo puse más abajo A ver Si Un poquito más A tu frente Digamos Se ve bien Ahí se ve bien Sí No era tan mal El segundo monitor Ahora que yo le di Eh Bueno Lo importante de acá Es Esta memoria NAND Flash Que vamos a intentar atacar Esta me parece que es otra memoria Habría que analizarlo Esto parece una RAM Y este Esto debe ser un WISOCK también Y bueno Acá vemos Varios pines Y varios pines más Puede ser que sea acá Por lo que estuve viendo Acá está escondido El El URART Y acá son otros pines más de debug Después en la placa Podemos ver Que hay varios test points Así que Esto es medio improvisado ¿No? Yo estuve Viendo Que tenían Que en este hardware Estóricamente Estos son los pines Que deberían ser El Deberían ser Estos dos deberían ser TXRX Y este debería ser Vamos a alimentar la placa Y vamos a ver con el Multímetro ¿Qué podemos ver? Tendríamos que cambiar la escena de nuevo Porque los chicos Están viendo Tus manos Pero está bien que vean mis manos Porque voy a mostrarlo De multímetro Y después Voy a ver Si realmente esto Que encontré en internet Es verdad O es chamuyo Básicamente Bueno Teóricamente El pin 1 es masa Así que Voy a ponerlo En continuidad Y voy a revisar Con el chasis De alimentación Si realmente es masa Sí Efectivamente El pin 1 es masa Ahora voy a pasar El multímetro A tensión Voy a alimentar El hub Y voy a revisar Sería Por lo que veo Pin 4 y 5 Pin 4 y 5 Veo que hay un Hay un test point Mirá Estoy viendo En la placa Y hay un test point Muy sospechoso Que va Al pin 4 Y otro al 5 Que después Voy a mostrar En el microscopio Seguro Así vemos bien Los números De chip Ahí le di alimentación Me voy a clavar En masa Y voy a revisar Esos pines Estoy en el 4 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 no veo nada En el 5 Veo 2,36 voltios Bueno Por lo que veo Sí, ese pin podría ser Voy a explorar el resto En el pin 6 no veo nada Pin 2 no veo nada Pin 3 no veo nada Así que el único candidato a hacer TX O de la transmisión Sería el pin 5 Así que voy a volver al pirate bus Que ya lo tengo configurado De antes Voy a ver si puedo usar Unas herramientas Que tengo Para Estos casos Las voy a mostrar Estas las tengo Un poco modificadas Y las uso Para clavar Y lo dejo Ahí clavado Aunque me han Traído problemas Esta de una que otra vez Pero bueno Así me ahorro Soldar Si lo muerdo bien Por lo general Me queda bien Bueno Voy acomodando La interfaz URART Voy a Engancharme a masa Voy a alimentarme Ahí que se escucha Un poquito Bajito Subo un poco Del master Ahí Ahí se escucha mejor Si yo te escucho Te escucho bien Voy a Ahí alimento Y voy a probar Con Con Si encuentro El RX Ahora si voy a poner La console Ahí Ahí ¿Querés hacer el cambio De escena? Ah Cierto Si Joaco Si estás por ahí Vas a switch Allah Lo I Th Si Lo Sao Si Si Cuaco, ayuda Ahí la cambió Sí Bueno Por lo que vi Efectivamente sí Parece que el pin 5 Es Es Rx Es Tx digo Así que el pin al lado El pin 4 Debería ser Tx Rx de la placa O sea, en mi Vos tenés que cruzarlos Tu Tx Lo conectás Al Rx De la placa Y el Rx De la placa Lo conectás A tu Tx Quedaron cambiar las cámaras Quedaron cambiadas Hay un tema que algunas veces Algunas interfaces Al principio No agarran bien la velocidad Y se ve toda basura Que me parece Que me va a pasar Con este hard Porque ya vi Que me leyó toda basura En vez de texto Mirá En vez de texto Me está leyendo basura Es la primera La primera parte Del La primera parte Del proceso de carga Está a otra velocidad Y me la está leyendo mal Y sabés que yo tengo Que conectarme A la primera parte Mirá, ves Justo cuando inició La segunda etapa De boteo Y me cargó el kernel Me cargó la velocidad correcta Y se ve bien Ah, esto es un Problemón No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Cuando se están programando En un arduino Y está totalmente Cerrado Esto No tengo consola de emergencia No tengo nada Voy a intentar hacer Que me lea bien La primera parte Para poder Para poder hacer el glitching attack A verlo El glitching attack Lo tenés que hacer Antes que el Antes que el kernel El proceso de booting Sería así Se levanta el kernel Comprimido Se descomprime en memoria Y una vez que está Descomprimido en memoria Vos lo cargás La gracia del glitching attack Es que cuando está haciendo Esa lectura Para descomprimirlo Vos hacés que lo Corrompés la memoria Corrompés la lectura Para que no cargue Y ahí te tira La consola de emergencia El tema es que Yo no estaría viendo La primera parte Del boteo Y me parece Que no me va a tirar La consola de emergencia Porque no la voy a poder leer Así que voy a Solo conectarme Solo conecto Mi RX Voy a ver Si levanto Voy a cambiar La velocidad Del pirate bus El pirate bus Esta versión No tiene botón de reset Así que tengo que Hacerlo manualmente Voy a probar A menos velocidad Voy a poner 5 La paría La voy a dejar Normal Energizo Y Y No Esta en castellano Voy a dejar Rato Dace Voy a usar Voy a usar Voy a usar El macro De monitor Para ver Si la velocidad Está bien Voy a usar Voy a usar Y Voy a usar Y Y Y Y Y Mirá, me lo sigue leyendo man A ver Voy a ver si puedo cambiar la velocidad de vuelta Voy a probar el chat que ponga el 1 al 9 a ver que se le ocurra y probamos ese Si, sería bien lúdico Voy a probar 8 O por ahí la paridad que me la cambiaron Algunas veces pasa esto Pero me ha pasado que hay interfaces que te hacen esto y interfaces que no Y la interfaz que probaría si me falla esta es la otra que tengo rota Así que estoy cagado Voy a abrir el macro Que vimos que era el macro 2 Por ahí Creo que se barrió por completo ¿Escuchás cachí? Ah, pues escuché un ruido de Windows y pensé que por ahí se había barriado todo Me parece que... No Tampoco Voy a intentar con... No... No voy a poder mostrar esa parte del ataque No me va a tirar la... La consola de emergencia Pero... Voy a mostrar... A ver, voy a probar por última vez Voy al menú Urart ¿Qué hasta yo? No 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 Así cambia el macro Me tildó todo esto me parece Me tildó directamente el Pirate Busch Acá, mientras Estoy googleando y lo tienen 11 5200 va audios, no sé si lo podés poner Sí, lo tenía ese Voy a reiniciar esto, voy a poner eso Claro, es la 9 La que estaba usando Que sí me lee la segunda parte Pero no la primera A ver si pongo otro macro Voy a ponerlo con el control de flujo No, la primera parte no me la leo A ver si puedo llegar a conectar la otra Voy a intentar conectar la otra interfaz Que el chasis del USB se me Para ver si no Si no voy a Hago el análisis con el microscopio Explico un poco el ataque Pero la gracia era hacer el ataque Clicar como llegamos al ataque Un chiste, caché Estoy buscando A ver si encuentro algo Que nos ayude No, es eso Es la interfaz Que no está leyendo la primera parte Me ha pasado alguna que otra vez El tema es que La otra interfaz que tengo Es la versión mejorada del Pirate Busch Es el mismo chipset No es que me lo No me va a evitar la falla Si tengo esta falla La voy a tener con el otro también A ver, voy a intentar Voy a conectar la interfaz esta Que le saqué el chasis A ver si me prende Y si me prende Voy a repetir esto mismo Con la otra interfaz Ya, Frankenstein me prendió Vamos Vamos a probar Con la genérica A ver si nos hace la misma falla Acá voy a apagar El hardware que estamos analizando Y voy a cambiar Dejo el Pirate Busch al costado Que ya tenemos Y acá voy a buscar Para conectar Bueno Ya tenemos Masa Masa voy a seguir con el gris Rx Naranja SRX Ahora Vamos a ver Si el Device Manager de Windows Me detecta la segunda interfaz Vamos a ver Mira Detecta Esta interfaz Lo que tiene Es que el chip Es una copia china Del chip original Así que tenemos Que Actualizar el driver Con otro Así Detecta Estaba anotando Tu directorio Tu directorio Ahora Ahora Ahí si me lo detecta Lo voy a conectar Y desconectar Con el driver Si vos Instalás el driver viejo Si te Si te dejaba No me aparece No me aparece La otra versión Del driver No me deja Más Downgradear El driver De esto Mira No me asigna Coma Esto No me va a dejar Conectar Con esta interfaz A ver Voy a desinstalar El driver Voy a Estoy Instalando El driver viejo Para que me deje Usar El Dispositivo Ves Ahora me lo detecto Como com 3 Ahora Voy a abrir Ahí me lo abrió Vamos a probar Conectando El driver Vamos a probar Mira ¿Ves? Mira la Era la interfaz La interfaz De Sí La interfaz De Un dólar Me ha salvado Nuevamente El tema Es que Me está tomando La segunda parte No sé No sé Yo vi No vi Ninguna Lectura extraña Está El terminal Chiquita No leemos Voy a Cerrarla Abrirla En grande Bueno Bueno chicos Ahí está Configurando Puti si no me equivoco para conectarse para que se muestren grandes las letras ahí se ve sí a ver voy a iniciar de vuelta de proceso lo desenchufo para ver mejor la consola acá vemos que estos son los parámetros con que arranca la memoria este es el UBoot arrancando la versión y bueno voy a conectar el pin que me falta que es mi TX para poder probar si puedo entrar a la consola de emergencia y si no puedo entrar a la consola de emergencia intento hacer el glitching attack contra la memoria NAM ok tenés a encontrar donde quedó el pin que faltaba por eso está bueno tener muchas interfaces porque si ves que hay una te están dando mega rara usas la otra interfaz y listo yo además del pirate bus me quería comprar la que se está usando ahora que es la shikra todavía no no lo había hecho me quedan los tres pines conectados le doy alimentación y veo que no tengo tengo consola no tengo consola ni en la segunda parte del boteo así que ahora encontramos lo que son los los pines durar y vemos que podemos conectar bien ya vimos que no tenemos consola de ningún tipo de emergencia ni de ni consola de debugging ni nada así que lo que vamos a hacer es pasarnos al microscopio para ver que chip es vamos a buscar la hoja de datos pegarle una mirada ah ya la tengo bajada la hoja de datos de esto vamos a pegarle una mirada a la hoja de datos y vamos a intentar hacer el glitching attack y con eso ya estaríamos bastante cubiertos con lo que son ataques y metodologías así que voy a apagar esto un segundo hacemos el cambio de cámara ah no no hace falta el cambio de cámara porque voy a voy a mostrar el microscopio para cierto ahí vemos el el admel que supongo que es encargado de de algo referido a la a la red sigwi abajo si bajamos después vemos una memoria que parece que es una memoria flash probablemente pues una 25Q41BT puede llegar a ser una memoria flash podríamos buscarlo y esto es lo que y esto es la memoria esta memoria flash que es 5F1 GQ4 a ver que raro debería ser otra yo entiendo que es esta memoria a ver vamos a googlear esta lástima que si no la pongo al costado no se le ve wait a ver Creo que es la que me recomienda. Esta es la NAM flash. Vamos a ir a lo que es que muestre los pines de conexión. Chip select. Esta es alimentación, BCC, esta es masa. Efectivamente, esta es la memoria. Se te escucha bajito. ¿A ver ahí? Ahí está mejor. Bueno, vamos a leer un poco sobre el ataque que hablaban. El ataque que hablaban decían que ese T-spin dispara el ataque. Ok, vamos a ver de ese T-spin si podemos dictaminar a qué corresponde en el chip. No, por lo que veo es medio difícil. A ver. Voy a tener que pasar al escritorio, pero... Es un minuto. No hace falta cambiar de cámara. Ok. Vamos a probar si realmente a qué ping está conectado ese T-spin. Para ver si es lógico lo que mencionan. Lo que veo es que ese T-spin está conectado al pin 2 del... Al pin 2 del chip. El pin 2 del chip es SOBAR RACIO. SOBAR RACIO es Serial Data Output, Serial Data Input. El chip de lectura y escritura, básicamente. Así que nosotros forzamos a que ese pin esté en cero. Y así corromperíamos la carga. Así que lo que hacemos es ni más ni menos que... Si nosotros no tendríamos el T-spin encontrado en la placa. Si no tendríamos ya detectado que ese T-spin es el... El pin de CO-CIO del integrado. Tendríamos que encontrar dónde está el T-spin. O ver dónde hacemos un puente para nosotros poder realizar el ataque. En nuestro caso, como es un pin importante para debugging, El fabricante ya puso un T-spin. Por eso al principio de la charla, como me mostré a las diapositivas, Mencioné el hecho de siempre mirar un poco los T-spin que pasa por los T-spin. Si no hay un puerto propiamente dicho de debugging, Podemos encontrar algo para debaguear o atacar. En este caso era este pin. Yo voy a volver a la consola. Al COM3. Voy a... Intentar hacer el ataque. ¿Qué ataque es este? Voy a hacer el puente mientras carga. Y vamos a ver qué pasa. Para hacer el puente... Teóricamente ese pin es masa. Nosotros lo podemos dictaminar Si es masa haciendo lo mismo que hicimos antes Fijándonos contra el chasis Raro, por lo que veo no es chaval, no es masa El de arriba es masa ¿Y este qué es? Vamos a hacerlo contra el pin de abajo que es el masa A ver, y si no lo hacemos con ese Voy a prenderlo y voy a ver qué es ese pin Yo entiendo que deberíamos ponerlo a masa Pero por ahí dice que tenemos que ponerlo a positiva A ver Y me dile la atención Que no pase el 1 lógico y ya Sí, sí, va a hacer eso Sí, por lo que veo es BCC El pin de arriba es GND y el de abajo es BCC Vamos a probar el arranque ¿Esto está corriendo? Sí, está boteando Entonces lo desconecto Probándolo Forzándolo a masa El pin de arriba es BCC El test pin sería este No sé qué mostrar ¿Qué mostramos? Mostramos lo que estamos viendo Para ver si se levanta la consola de emergencia Forzándolo Forzando ese pin a masa El pin es este Me parece que era positivo A ver un tiempito ¿Tanto tardaron a arrancar esto? No, porque ahí No, no creo que tarde tanto Va, solamente que levante credenciales Hay eso Pero como estás boteando Esto debe ser antes Ahora voy a probar desenchufando Y en vez de hacer lo de masa Lo voy a mandar a más 3.3 ¿Sabes cuál es mi miedo? Que cambie de vuelta de velocidad Y que no... Y que en consola no se vea O peor aún, eh Que hayan hecho alguna trampa Para que no te enganches a la consola A ver Voy a desconectar Primero voy a esperar Voy a esperar unos minutos Sin hacer nada Ahora arrancó Se trabó Se trabó la consola Mirá Lo dejo desconectado Unos segundos Para que Para que se vaya Cualquier electrificación Que pueda tener internamente El circuito Ahora Lo conecto de vuelta Y veo que me está haciendo lo mismo Che ¿Y si lo dejamos Esperar en cero? A ver Ahí lo desconecté Para esperar Pero por lo que veo Nosotros nos quedamos Acá Y después Arranca el UBUT Por la segunda parte del UBUT Desde memoria Ese salto No lo estamos viendo Por algún problema De Del puerto de debugging Barra De la interfaz de debugging A veces pasa A veces no A ver Vamos a volver A intentar Electrificar esto Es mañoso Sí Es así chicos Hardware Hacking Tiene su magia Hola Yo voy a desconectar El TX Me voy a dejar Quedar solo Con RX No No Ahí Ahí Tarde Ahí Desconecté Mi TX Y lo volví a conectar Más adelante Para ver Si lo tomaba Y lo tomó Es algún problema De ruido eléctrico De la interfaz Esta O lo que sea El tema Que este problema Me afecta La prueba ¿No? Vamos a hacerlo por tiempo Mira Lo voy a conectar Lo voy a dejar En Ese pin En Más BCC Y después Voy a Voy a switchear El tema De RX Para ver Si me detecta Algún cambio Mira Ahí está Ahí se ve Sí Ese fue El error Ves que me disparó Una consola Y puedo escribir En la consola Acabamos de ver En todo su esplendor El ataque De glitching Attack Después de sufrir Bastante con la interfaz En la vida En la vida real Con un hardware Que es la primera vez Que abro Y Y vemos que En el lock Vemos que Acá inicia La primera etapa De Porque yo la hice Varias veces Acá inicia La primera etapa UBUT O esta es la segunda Esta es la segunda Esta es la primera Etapa UBUT Seguramente Esta es la primera Etapa UBUT UBUT carga algo En memoria Que seguramente Carga la segunda etapa Acá inicia La segunda etapa UBUT La segunda etapa UBUT Es la responsable De cargar El kernel Acá estaba leyendo Lo que es La flash Y cuando estaba Leyendo la flash Fue cuando yo Le mandé El pin El pin este Que era el pin 2 Que era So barracio Que es Serial lata UBUT Serial lata Input Y ese pin Se lo forcé A Más 3,3 Y bueno Y rompe El proceso de carga Ahora Lo que podemos hacer Es Vemos Todos los parámetros De Todos los parámetros De configuración Uff Que son un millón Ahí hay unas Claves de cifrado Hay Hay unas cosas Mágicas Acá parece Sería para analizar Pero No tengo Hoy no es el día De pelearse con Philips En vivo Nosotros lo que vamos a hacer Es agregarle Al boot Al boot Delay Tiempo Que está en cero Para poder acceder A este menú Siempre Para eso Yo me hice Unas notas Y me lo dejé Anotado Para no olvidarme Es Set En boot Delay Y el tiempo Me imagino la gente Del chat Que ya estaba Tipo Ya cómete la estúpida Naranja Y ahora está acá Madre Y ahora guardamos Ahí está Ahí vemos que se guardó La flash Por eso cuando analizamos El hardware por arriba Vimos que había Una memoria flash Y una memoria flash De tipo NAND Claro En una Está todo este tipo De configuraciones Y en la otra Está el sistema operativo Configuraciones Todo eso ¿Qué es ese comando? El primer Una vez que entras A la consola de emergencia Le mandas signo de pregunta Y te dice Todos los comandos Entre todos los comandos Los que yo estoy usando Es El de El de printm Que sirve para Imprimir en pantalla Una variable de configuración En este caso Era Bootdelay Y el bootdelay Es el tiempo Que tarda Antes de bootear Lo que estaba haciendo Esto era que De una booteaba Y al bootear de una No me dejaba Poner mano Claro Así que nosotros Se los cambiamos Con el Setm El set Setm Bootdelay Y se lo voy a poner En Se lo voy a poner En 5 segundos Bueno Ahí la Será porque Mandé un espacio más Bueno Ya está hecho Yo creo que tengo El comando Reset Si mal no recuerdo No No Reboot No Tampoco Bueno Podemos ver La versión de boot Bueno Voy a reiniciar Apagando y prendiendo El hardware Para ver Lo de la consola De emergencia Parece que la consola De emergencia Inicia en la Segunda etapa De booteo La segunda etapa De booteo Dejame entrar Acá está Ahora Antes De Iniciar la carga De kernel Del kernel Tengo 3 segundos Para entrar A la consola De emergencia Ahí está Reset Funciona como comando Me vuelve a iniciar El proceso de carga Ahora vemos Que carga Voy a dejar Que cargue el kernel Para ver Si me pide Creencial Que me pide Veo Que hay Hay una consola Que es la consola De debugging Que Claramente Puse fruta Y no me va a entrar Pero como yo ya Ya Tengo acceso Al boot Gracias Al Glitching Attack Este boot Tiene el comando Security Vamos a usar El comando Security Para Para poder cambiar El password Del root Y ahora Con el password Al root Cambiado Vamos a hacer Lo que vinimos a hacer Si es que Me quiere mostrar Esa parte La lista De comandos No lo veo Pero a veces Sacan los comandos De acá Ahora vamos a probar Es que es una Variable De Una variable De configuración Ok Vamos a ver Si esto funciona Parece que si Ahí le Le cambié La contraseña De root O por lo menos Esa es la idea Nosotros Podríamos guardar Yo lo que hacía Antes Era siempre Guardar Las sesiones Estas De De carga De kernel Y analizaba Que módulos Cambiaba Cargaba Y que estaba Haciendo Para entender Que es el hardware Ahora en teoría Ya está Bastante cargado Y podría Mostrar Como root Ahí está El usuario La contraseña Que yo sete Acá Ya me quedó Como contraseña De El aparato ¿Qué va a hacer más? Entiendo que es Como tedioso En un punto Quizás Y más si no están Acostumbrados A venir del palo Del hardware Es como ¿Qué está haciendo? Algo que quizás Es algo mucho Violento Pero tiene toda Esta magia De probar Y probar Y probar Y desconectar Y enchufar Y a ver qué es Que Bueno Por lo menos A los que nos gusta Lo hace súper interesante Y acá ya tenemos acceso De root A la terminal Lo que vendría a ser Una especie de escalada Si Ya Con esto escalamos Y podríamos analizar Que hay Ahí escondido En este hardware Que Que hay en el Claro Desde los drivers Desde el panel que tenga Desde lo que sea Muchos hacen esto Porque Este hardware Viene con lo que es El El wifi Desactivado Y lo Hacen como un Jbreak Básicamente O sea Cambian el Power de root Le Instalan los drivers Para que Levante la placa On board De wifi Y así Configuran manualmente El wifi Si ya hago Cut the shadow ¿Está acá ya o? Si Hay un WDRT Ahí Mirá Ah Es que no me paré Sobre etc Sabemos que hay Unos cuantos Suelen cambiar IoT connectivity Hay un mosquito Corriendo Mirá Estaría para analizar Esto Hay varias cosas Como interesantes ¿Habrá un mosquito server Corriendo acá adentro? Puede ser Porque si le está dando Conexión a las luces No sabía Mirá Si Tengo una instancia De mosquito Corriendo acá adentro Mirá vos Y así vas Viendo que tiene El hardware Y como lo podés Llegar a Lo que quieras hacer Si lo querés Hackear Si lo querés Modificar Siempre jodían con eso Es un chiste interno Podríamos Várense Instalarlo Un día Pero Bueno Oficialmente Después de Probar este glitching attack Estaríamos Terminando ¿Nos querés Resumir El ataque? Así es En la casada de memoria Dale 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 Y el ataque Una vez que nosotros Analizamos Lo que es El El Boar Si nosotros Vemos Que el Boar Corre Con Wood Como Sistema de carga Y el Boar Tiene Una memoria NAND Nosotros Podríamos Usar Ahora voy a aprovechar El microscopio Voy a poner Acá el microscopio Y acá Esto fue el caso Nosotros buscamos El pin Que sea De serial data Output Input Y nosotros Le mandamos O lo mandamos A masa O lo mandamos A más BCC A la tensión Que tenga Como más BCC Y así Y así Nosotros Vamos a Corromper El proceso De carga De cuando Inicie El boot Por eso Lo importante Es Hacer Ese reconocimiento De la placa Viendo Que es Integrado Y entendiendo Que función Cumple Dentro del circuito Nosotros Al ver El proceso De carga Vimos Que Usaba La La NAND Y bueno Fue justo Lo que atacamos Una vez Que hicimos Ese reconocimiento Como que ya Teníamos Los materiales Para hacer Un ataque Por eso Básicamente Lo importante Con todo esto Es Seguir los pasos Seguir esos pasos De preparar El laboratorio Gracias a las herramientas Que teníamos En el laboratorio Vamos a poder Hacer un mejor Análisis En el hardware Y con todo Ese análisis En el hardware Vamos a poder Buscar información Y planificar El ataque Por eso Es tan importante Dentro de tu laboratorio Si podés contar Con un microscopio Aunque sea Uno barato Chino Como este Las interfaces De debugging Que tengas Como vimos En el Durante el workshop Cada interfaz De debugging Tiene sus Sus Puntos débiles A nosotros Durante el workshop Nos dejó De Funcionar Lo que era La lectura De El poder Durar Varias veces Por eso Saltamos A otra interfaz Pero La reversa Es así Es muy Es muy dinámica Vas Vas tocando Cosas Todo el tiempo Y bueno Los Los ataques Siempre van atados A lo que nosotros Encontremos En el hardware Por suerte Encontramos Un pin De Test point Que el test point Es el debugging Que hacen Los que reparan Esas placas Que nos servía Para atacar Cómodamente La memoria NAM De la carga De memoria NAM Y todo Tuvo Cada paso Que vimos Tuvo su importancia Para llegar A ese ataque Porque si nosotros No hubiéramos tenido Una consola Aurar Nosotros No podríamos Haber sabido Que se ha usado Un boot Y atacarlo Así Y si no hubiera Tenido una memoria NAM No podríamos Haberlo atacado Así Atacado Así El hardware Y bueno Creo que Nos excedimos Si Nos teníamos 27 minutos No estuvo tan mal Más porque empezamos 5 o tarde No estuvo tan mal No estuvo tan mal Y quiero agradecer Ema Como siempre A los que Les gusta Estas cosas Poder Horas A los que No Yo sé que quizás Es como Uy bueno Y para cuándo Que va a pasar Al final Y que no Pero si está bueno Crear estos espacios Que Son pocos En realidad Y hacer un poco más Famoso De alguna manera Esto Y también Les quiero agradecer A ustedes A estas Veo 33 Que siguen acá Que ya son Van a ser Las 6 y media 34 Perdón Gracias Nos vemos El miércoles Que viene Con otro workshop Que ya lo van a ver En el twitter De la eco Y nada Los espero Unas palabras Ema Que quieras despedir No te quedes sin luces Estoy muy contento Chicos De que no matamos El hub De PhilioQ Y hoy voy a poder Ver mis luces Me gustó hacer este workshop Yo hacía tiempo Estaba jugando Con todo lo que es Embebido Y había aprendido Varias cosas De embebido De reversa Un montón de temas Y ya Hace un par de años Decidí empezar a hablar En las conferencias Y mostrarlos Porque me di cuenta Que tenía un montón De conocimientos Para mí Para hacer vista De mis proyectos Y estaba bueno Compartirlos en comunidad Justo se dio La oportunidad De hacer este workshop Con ustedes Y bueno Esperemos que se venga Alguno que otro más Este sería El primer workshop Que hacemos juntos Este año Así que Está bueno Empezamos temprano Este año Parece Temprano Y ya A ver Enuncias más Te digo De hacer algo juntos Mire Sí, sí, sí Hay que pensar Que hacemos Caché Y bueno Chicos Ahí te están agradeciendo Excelente workshop Vamos a ver Si preparamos Una segunda parte O quizás Tener cocinados Algunos ataques Ya en hardware Preparado La idea de esto Como esta introducción Era que ustedes Vean real Porque ese es Muy Programa de cocina Como a veces Le digo Y sacan la torta Del horno Ya cocinada Y uno no ve Que quizás En el fondo Te pasaste tres horas Enchufando dos cables Y al final Tenías ruido En una pista Y era Ah Me pongo un guante Y ya está ¿No? Como que está Todo Todo eso Está bueno verlo Porque es una realidad Y si para los que empiezan Es bueno Me meto o no en esto Y queríamos usarlo Real Es que viste En uno de esos videos Editados de YouTube Que dura cinco minutos Ah Esto y este ataque Es re fácil Pero bueno Mirá Abrieron un Router de Cisco En tres minutos Pero Pero sí Nada Vamos a ver Vamos a ver Cómo continuamos Vamos a mejorar El formato Quizás Y esperemos Que este año Veamos mucho De este tipo De ataques Bueno Aprovecho Y hago el chivo Aunque seamos pocos En Indetectables Hablamos estas cosas En el chat Así que Pueden pasarse Y podemos hablar De todas estas cositas Y bueno Están todos invitados Chicos Bueno Emma A todos Muchas gracias Y nos vemos La próxima Hasta la próxima Chau 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 Chau